hola bonitas cómo están espero que muy bien sean bienvenidas a su canal ideas en crochet pues en esta ocasión vamos a seguir trabajando en nuestro centro de mesa es un centro de mesa muy fácil de hacer y muy lindo así que espero que lo vayan haciendo conmigo nos quedamos en la vuelta número 6 el día de hoy vamos a comenzar a trabajar en la vuelta número 7 antes de iniciar les invito a que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones y me regalen su like si tienen alguna duda o comentario háganmelo saber y con mucho gusto les estaré respondiendo vamos a iniciar con la vuelta número 7 con tres casitas y cuatro puntos altos voy a subir aquí con cinco cadenas tomo lazada fijo encima de mi primer casita hago dos cadenas de separación 2 y tres casitas este es el primero de cuatro tejo el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima de el siguiente punto alto así vamos a continuar ahora con siete casitas y cuatro puntos altos tejo dos cadenas fijo la primera encima de el cuarto punto alto dos cadenas y me voy apoyando encima de cada una de las de abajo 2 3 4 4 5 6 y fijo las siete encima de el primer punto alto siguiente este este es el primero de cuatro 2 3 y cuatro puntos altos vamos a continuar con una casita diez puntos altos y una casita dejo dos cadenas fijo encima de el primer punto alto este es el primero de diez dos tres cuatro tejo el cinco y el seis adentro del ojal tres tres y cinco y cuatro cuatro y diez cuatro dejo dos cadenas y fijo encima de el primer punto alto siguiente así voy a continuar con cuatro puntos altos y siete casitas este es el primero de 4, 2, 3, 4, tejo 2 cadenas, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, fijo las 6 encima de el primer punto alto y las 7 encima de el cuarto punto alto siguiente, así y cerramos nuestra vuelta con 4 puntos altos y 3 casitas, este es el primero de 4, tejo 2 y 3 adentro del ojal, el 4 encima de el siguiente punto alto, tejo 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente casita, 2 cadenas, fijo encima de la siguiente, 2 cadenas y formo la última, y es así princesas como queda lista mi vuelta número 7, vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 8, nuevamente comenzamos con 3 casitas y 4 puntos altos, voy a subir aquí con 5 cadenas, tomo lazada, fijo encima de mi primer casita, hago 2 cadenas, fijo encima de la segunda, 2 cadenas y fijo encima de mi primer punto alto siguiente, este es el primero de 4, 2, 3 y 4 casitas, así, 4 puntos altos, perdón, vamos a continuar con 2 casitas y 4 puntos altos más, tejo 2 cadenas, 1 y 2 casitas, este es el primero de 4, tejo el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima del siguiente punto alto, vamos a continuar con 4 puntos, perdón, 4 casitas y 4 puntos altos, tejo 2 cadenas, 1, 2, 1, 2, 3, fijo la cuarta encima del primer punto alto siguiente, este es el primero de 4, 2, 3 y 4 puntos altos, vamos a continuar ahora con 5 casitas y 4 puntos altos, tejo aquí 2 cadenas, fijo encima de el primer punto alto siguiente, 2 cadenas, fijo encima de el cuarto punto alto, 2 cadenas, fijo encima de el séptimo punto alto, tejo nuevamente 2 cadenas y fijo encima de mi primer punto alto siguiente, vamos a continuar con 4 puntos altos y 4 casitas, este es el primero de 4, 2, 3, 1, 2, 3, 4, tejo 2 cadenas, fijo encima de el tercer punto alto, 1, 2, 2 cadenas, fijo encima de el tercer punto alto, 1, 2, 2 cadenas, fijo encima de el tercer punto alto, y 4 cadenas, fijo encima de el tercer punto alto, 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 fijo encima del 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 tercer tejo 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente casita, 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto, voy a tejer otros 3 puntos altos más, 2, 3, 4, tejo 2 cadenas, 1, 2, y 3 casitas. Y de esta manera queda lista mi vuelta número 8. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 9. Iniciamos con 3 casitas y 4 puntos altos, voy a subir aquí con 5 cadenas, tomo lazada, fijo encima de mi primer casita, hago 2 cadenas, fijo encima de la segunda, 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto, este es el primero de 4, 2, 3, y 4. Realizo una casita y 7 puntos altos, tejo 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente punto alto, este es el primero de 7, tejo el 2 y el 3 adentro del ojal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 puntos altos. Vamos a continuar con 4 casitas y 4 puntos altos, tejo 2 cadenas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, fijo la cuarta encima de el primer punto alto siguiente, 1, 2, 3, y 4 puntos altos. Vamos a continuar con 5 casitas y 4 puntos altos más, tejo 2 cadenas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, y fijo las 5 encima de el primer punto alto siguiente, tejo 3 puntos altos más para formar mi grupo de 4. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 7 puntos altos, tejo 2 cadenas, 1, 2, 3, y fijo la cuarta encima de el primer punto alto este es el primero de 7 2 4 tejo 5 y 6 adentro del ojal y el 7 encima de el siguiente punto alto así vamos a continuar con una casita y 4 puntos altos tejo 2 cadenas fijo encima de mi primer punto alto siguiente este es el primero de 4 2 3 4 y cierro con mis 3 casitas 1 2 y 3 y de esta manera es como queda lista mi vuelta número 9 pues vean princesas ya poco a poco va tomando forma lo que es cada una de nuestras ramas de los costados y ya estamos por terminar nuestro primer cuadrado pues espero que hasta aquí les vaya gustando este diseño no me resta más que agradecerles mucho el favor de su atención deseo que sigan pasando un lindo día que dios me las bendiga siempre y nos vemos en nuestro próximo vídeo muchas gracias bye